Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen online este 25 de diciembre del 2012. Y esta es la información. El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz, Israel Hernández Fragoso, reportó un saldo blanco durante la cena de Nochebuena en los hogares veracruzanos, por lo que agregó que la noche hasta el amanecer transcribió de forma tranquila. Misma situación se presentó en Boca del Río, donde también las autoridades de Protección Civil reportaron saldo blanco en lo que respecta a esa área. No se recibió ninguna llamada de atención o emergencia durante la noche de ayer. Debido a la temporada decembrina, las ventas de los más de 400 locatarios del Mercado Unidad Veracruzana de la ciudad de Veracruz se incrementaron en más de un 80%, principalmente los establecimientos que venden carne de res y cerdo, mariscos, antojitos veracruzanos y comida típica. Alrededor de 500 toneladas de basura se generaron en Boca del Río durante la noche del 24 de diciembre y primeras horas de la Navidad. Sin embargo, debido a que se redoblaron las cuadrillas, se logró recolectar la mayor parte de los desechos. Esta cantidad se debe a la concentración de personas, principalmente en centros comerciales y playas, informó el director de Servicios Públicos Municipales, Víctor Carrillo Sánchez. Veracruz cerrará este 2012 con 7.2 millones de visitantes, superando en 10% la cifra del año pasado, informó el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, quien además advirtió que la entidad registra una importante influencia en cada una de sus regiones, especialmente en los municipios de Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Papantla, Tajín, Tuxpan, Catemaco y Córdoba. René Carlos Aguilar Páez, comandante de la Sexta Región Militar, afirmó que por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, se continúa trabajando en patrullajes callejeros en el que participan alrededor de 5.000 efectivos en todas las regiones de la entidad veracruzana. Señaló que en el estado está muy tranquilo, hay incidentes pequeños, por ello continúan trabajando por órdenes del presidente. Muy probablemente el próximo año todos los estados de la República Mexicana se vean beneficiados por el Fondo de Protección, que en la anterior Administración Federal tenía equivalencia en el Fondo de Seguridad Pública, afirmó la Secretaría de Protección Civil, Noemí Guzmán. El Fondo de Protección ha sido creado recientemente y tuvo un fuerte impulso desde la Conago, como parte de los requisitos para la rehabilitación y equipamiento de unidades estatales y municipales de protección civil. Boca del Río cierra el 2012 obteniendo el primer a nivel estado como el municipio que generó el mayor número de empleos, afirmó el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Carlos Uzcanga. Destacó que este nivel tiene sustento en los 4.400 empleos directos que se aterrizaron para igual número de habitantes del municipio, mismos que contemplaron diversos giros. En los últimos días se han capturado 11 ejemplares de pez león tan solo en la bocana del muelle de los pescadores, por lo que alertan por la presencia de este ejemplar que se ha catalogado como un depredador peligroso para la fauna marina, debido a que ha bajado hasta las costas de Veracruz, pone en riesgo a quienes practican la pesca deportiva en esa zona. Y en información nacional, Enrique Francisco Galindo Ceballos fue designado secretario general y encargado de despacho de la oficina del Comisionado General de la Policía Federal. Galindo Ceballos recibió capacitación de diversas agencias de seguridad internacionales en materia de política criminal, análisis del crimen organizado y terrorismo. Se llevó a cabo el concurso del 24 de diciembre denominado Gordo de Navidad de la Lotería Nacional Mexicana, donde el monto del premio mayor fue de 150 millones de pesos para el primer lugar. El sorteo se llevó a cabo el día 24 a las 24 horas. Los ganadores del primero y segundo lugar, así como los reintegros, fueron los siguientes, 56.303 para el primer lugar y segundo lugar 61.584, con reintegros para los boletos terminados en 3 y 4. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 17 genera evento del norte moderado en el litoral de Tamaulipas, condición que se extenderá hasta el norte del litoral de Veracruz, por lo que recomendó a las embarcaciones marítimas extremar precauciones. Se prevén temperaturas menores a 5 grados en los estados de México, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla y Querétaro. Y en información internacional, las playas de Tailandia, en las que transcurre la muy taquillera película lo imposible, bullen de gente cuando se acerca el octavo aniversario del tsunami que causó 8.000 muertos, solo en esa margen de Océano Índico. Cuando la mañana del 26 de diciembre del 2004 bajó la marea de manera rápida y sorprendente, una ola gigantesca causada por un sismo de 9 grados en la escala abierta de Richter se acercaba a gran velocidad a los puertos pesqueros, playas e islas de seis provincias del litoral tailandés. El Papa Benedicto XVI condenó el uso de la violencia en nombre de Dios, pidió que en lugar de armamento para las guerras lleguen ayudas para los que sufren y rechazó que negando a Dios se restablezca la paz. Ante varios miles de personas que asisten en la Basílica de San Pedro del Vaticano a la Misa de Gallo, el Obispo de Roma manifestó en la homilía que donde no se da gloria a Dios, donde se le olvida o incluso se le niega, tampoco hay paz. Al menos dos personas perdieron la vida y otras 11 resultaron heridas hoy luego de que un avión birmano con 60 pasajeros a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera cerca del EO, en el estado de Shan. Según los primeros informes, el Jet Forker 100 de Airbagán aterrizó la mañana de este martes en una carretera a unos 3 kilómetros del aeropuerto de EO. Y en las finanzas, los proyectos de modernización en la Ciudad de México convirtieron a la capital en el principal centro de inversión de la Comisión Federal de Electricidad en todo el país con 11.860 millones de pesos, de acuerdo con sus indicadores. Funcionarios de la paraestatal informaron que este monto es al menos el doble de lo que originalmente se estimó invertir. Y en los deportes, después de que en 2011 el piloto Sergio Checo Pérez sorprendió con su debut en la Fórmula 1 como integrante del equipo Sauber, este año no solo se consolidó, sino que pudo despuntar como promesa con un monoplaza que al ser modificado le permitió sumar tres podios y 66 puntos al final del año. Pérez abrió temporada con un octavo lugar luego de salir 22 para sumar sus primeras cuatro unidades de inmediato. Con esto cobró revancha en su debut en 2011, cuando entonces fue descalificado por un problema en el tamaño de su alerón trasero. Y en el deporte local, los halcones de Veracruz sub-20 cayeron 1-0 ante el Necaxa Madero en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga Semiprofesional, duelo que jugaron como visitantes en Ciudad Madero-Tamaulipas. Fue un partido complicado para el equipo veracruzano que sufrió algunas bajas en cuanto a su cuadro titular se refiere y que en un partido hostil terminó por perder por la mínima diferencia. 3-2. Y en los espectáculos, Rosy Rivera, hermana de la fallecida Jenny Rivera, tendrá la presencia de los hijos de la diva de la banda, además de hacerse cargo de las cuestiones legales y financieras. Luego de las especulaciones sobre quiénes serían los encargados de los asuntos de la gran señora, Pedro Rivera Jr. indicó que la cantante tenía mucha confianza en su hermana, Rosy, por lo que están seguros que ella hará un buen trabajo. Y mire usted, en México 20 de cada 100 habitantes han tenido el mismo territorio a ansiedad o depresión, mientras que a nivel mundial la tercera parte de la población lo ha padecido a lo largo de su vida, revela el investigador Miguel Pérez de la Mora. En su libro Depresión y Ansiedad señala que esa alteración o depresión se presenta con más frecuencia en los diabéticos, en tanto que en países desarrollados como Estados Unidos y Holanda, 40 de cada 100 presentan esta problemática. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien y feliz Navidad. Gracias.